Segunda cocina, de Nereza a Izquierda, número 60. 25, 25, 11, 2, 5, 3, 11, 7, 5, 7, 4, 12, 10, 8, 2, 7, 4, 12, 10, 8, 2, 7, 4, 12, Me va a tomar unos ciento. Me va a tomar unos ciento. Me va a tomar unos ciento. Me va tomar. Correcto. El primero. Al estar Digital. Todavía se está cambiando. Todavía se está cambiando. ¿No? Ya estoy tiempo, tiene muy líder en mi casa. Pero escucha... Me estás escuchando complicado... Por que... Sí... Cuando me ayudó a estar muy complicado... Porque no me estáis a verificar ese lado. Ay, no, ustedes no estamos dibujados Claro, ay, no se escuchan de niro. Primero,sheis se tiene que hacer... Y ahora podemos использовать. No tengo tiempo para llegar a un buen objetivo. Ustedes deben acender. Derecho, justa, pato, sí. No, 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 no. El líder. Yo tengo derecha, izquierda, derecha, es lo primero. ¿Verdad? Es lo primero que tienen que acender. Segundo, si no es un líder, yo no puedo ir para allá y no me duermen para el intercambio. ¡¿Quién es ese?! Yo dije tiempo cuando el líder me dijo terminamos. Yo no voy a visitar a ustedes porque ellos ganaron. Ok, tercera consigna. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Epa! ¡Lo diré ya! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Epa! 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 El líder es el grupo, porque yo no lo puedo escuchar, y todos se van a dar la audiencia. Obvio, el señor nos dijo que no era aquí, pero toditos gritaron, toditos gritaron. El líder. Primero, marzo, mayo, 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 junio, julio, 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 septiembre, diciembre. Equipo amarillo, un punto. Gracias por ver el video.